Albert y men, ¿qué prefieres? ¿Hacerle una broma a Lestis o chupar la fregona? Eh, ¡hacerle una broma a Lestis! ¡Vamos! Aunque no sabes que vamos a meter la fregona en este sitio de mierda ¡Qué asco, Dios! ¡Oh! ¡Oh, está podrido! ¡Dios! ¡Tiene verde! ¡Qué mal huele! Lestis, no te gires, cierra los ojos, confía en mí Venga, vale Vale, y ahora abre la boca, ¿eh? Ah... Ahí... Ahí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco, ¿qué haces? ¡Hostia! ¿Qué haces? Lestis, ¿qué pasa? Me pican muchísimo los ojos Espera, mira esto ¡Albert y men!